Levanta tu autoestima con el método cabrona. ¿Sientes que te cuesta poner límites? ¿Que te da miedo ponerlos? ¿Que esa persona hace lo que quiere y ya perdiste el total control de la relación? Piensas y piensas en decírselo, pero cuando tienes cerca a esa persona, flaqueas. Te sientes insegura, poco validada. Soy Anastasia Sper y en los últimos, quizás, 10, 12 años, he ayudado a un sinfín de mujeres a superarse con su autoestima, a tener el control total de su vida. Y esto perdura con el tiempo. Gracias al método cabrona, miles de mujeres han logrado cambiar totalmente su realidad. Si quieres saber cómo mejorar tu autoestima, regístrate al evento en vivo, donde estaré revelando los tres secretos para empoderarte como mujer en solo tres días. Si te interesa, dale click al botón de abajo. Hola, mis queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va ese contacto cero? ¿O ese proceso que están viviendo? Y aquí me dejan en comentarios para saber. Mmm, mi tecito, un traguito. Y con esto yo ya estoy, pero totalmente lista para platicar con ustedes un nuevo video. Cuéntenme, por favor, quiénes ya se fueron a mi podcast y qué les pareció. Y también cuando salga tu caso, avísame. Me da mucha emoción. Recuerda que me puedes escribir a ayúdameanastasiapodcast arroba gmail punto com y espero que el siguiente caso que salga sea el tuyo. Además de que les hablo de todo, les hablo de la vida, del amor, de cómo darse a respetar, de cómo agarrar fuerzas, de cómo poner límites, cómo decir hasta aquí y cómo volver a atraer a esa tu persona especial. Y es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo atraer a esa persona de regreso? ¿Cómo cuando ya se fue, cuando se está alejando, volverlo a jalar hacia nosotros? Ustedes saben que soy una ferviente creyente de contacto cero. Pero no solamente porque lo he visto funcionar en mis clientes, sino también porque lo he visto funcionar en mí, en mi vida personal, en muchas cosas que yo suelto, que regresan solitas a mí. No solamente tiene que ver con el amor, también con el trabajo, con proyectos de la vida. Cuando comenzamos a fluir, cuando comenzamos a confiar, y la confianza es en ti misma, en ti mismo. Hay cosas que suceden aquí afuera que comienzan como a organizarse un orden perfecto y cuando te das cuenta la vida te las pone a tus pies. Yo nunca me voy a olvidar cuando yo estaba loca por un chico en la universidad y yo quería que él me hiciera caso. Por supuesto, era un chico muy popular, era un chico hermoso, era un chico que tenía todas las mujeres atrás de él. En el momento en que yo puse mi foco obsesivo y me paseaba en el pasillo de su carrera para que me viera. Y ya sabía a qué hora iba a la cafetería, entonces yo aparecía con mi croissant de jamón, me acuerdo perfecto, para que me viera, me iba preciosa. Hacía todo lo posible para llamar su atención. Y sí, este chico eventualmente me pidió el teléfono y comenzamos a salir. Pero yo en mí sentía que era afortunada de que él me invitara a salir, de ir con él a bailar, de que él me recogiera, que no me la creía y comencé a bloquear esa energía y le entregué sin darme cuenta a esa persona, a ese chico, el poder de la relación, porque todo giraba alrededor de lo que él quería. Salíamos cuando él decía a donde él quería, con sus amigos, y yo me sentía así embobada porque estaba, digo, tengo que aceptar, precioso, me traía loca. Hasta que un día le dije que fuéramos a casa de unas amigas porque iba a haber una reunión y yo lo estaba invitando y me canceló. En ese momento me pasó algo muy extraño. En vez de pensar, ¡ay, mira, no quiso venir conmigo! ¡Qué lástima, ahora ya no voy! Lo que hice fue arreglarme y llegar a la reunión sola y pasármela increíble, porque me había realmente enojado con él porque no vino a mi evento cuando yo siempre fui a los suyos. Finalmente comencé a darme cuenta que yo estaba casi invisible en esa relación y les prometo que no era porque yo estaba haciendo contacto cero ni nada porque ni siquiera sabía del término de contacto cero. Simplemente, como decían las abuelitas, comencé a darme mi lugar y a darme mi taco, como decimos en México. ¿O no? Las personas que me siguen de México. Entonces, en vez de contestar el teléfono a la primera llamada, comencé a dejarlo sonar. Yo tenía teléfono en mi cuarto, me iba a desmaquillar, prendía la tele y ya que hacía todo eso, quizás a la segunda o tercera vez que marcaba, le contestaba. ¡Oh sorpresa! Cuando me doy cuenta que, ¿por qué no me contestas? Llevo llamándote 20 minutos, ¡qué barbaridad! ¿Dónde andabas? Y así, le empecé a cambiar toda la historia. Ahora era yo la que le decía, pues no puedo ir a la reunión con tus amigos y él se desesperaba, me decía, ¿por qué me haces esto? Y totalmente lo que pasó en esa historia es que este chico acabó enloquecido por mí, loco por mí, trayéndome flores, llevándome a todas partes, presentándome a todo mundo. Y fue la primera vez que yo hice contacto cero sin darme cuenta. Por eso sé que funciona contacto cero, porque a mí siempre me ha funcionado. Cuando tú le das tanto poder a la otra persona, bloqueas su atracción de regreso. Es como que pones una piedra entre tú y esa persona. Pero también, algo que me he dado cuenta en carne propia es que cuando yo estoy segura de algo, pero no lo pongo en duda, sucede. Yo me acuerdo cuando comencé a hacer mis videos de YouTube, en aquellas épocas en que éramos muchos de nosotros pioneros. Y recuerdo que yo estaba obsesionada con ser partner, que era como ser socio de YouTube. Y mandaba mi solicitud, y mandaba mi solicitud, y nada, todo mundo era partner, menos yo. Entonces un día dije, ya no me interesa, ya no quiero ser partner, ya no me importa. Y me acuerdo que hice un viaje, y de pronto, cuando solté de verdad, pero enteramente en mí, dije, bueno, si no soy partner, no pasa nada. Hay otras cosas en la vida. Y no lo dije desde la decepción, el rencor, la amargura. Realmente pensé que quizás ese no era mi camino. Si no es, no es. Y me puse a pensar, Anastasia, si no te queda un zapato, no te queda. No te lo puedes poner a fuerza. Entonces me sentí muy feliz por todas las personas, por todos los YouTubers, que sí eran partners. Dije, qué padre. Y yo seguí mi vida. Me fui a un viaje, y me acuerdo que estaba entrando en una librería, cuando lo primero que veo es un letrero en los libros que dice Partner. Así como un mensaje del universo. Y yo dije, pero bueno, eso yo ya lo solté. y camino un poco más, y mi vista se va como a un libro que dice Partner, que era un libro de parejas. Y yo me quedo mirando y digo, esto es demasiada coincidencia. Entonces, tomo mi celular y de repente veo que me ha llegado un correo en que me dicen que ya soy Partner de YouTube. Para mí fue mucha alegría. Si se fijan, cuando yo verdaderamente solté de corazón y dije, si no es para mí, no es para mí. Pero realmente el secreto en estas dos situaciones es que lo hice realmente. O sea, cuando yo me di cuenta que no era Partner, en vez de estar celosa con mis demás compañeros que sí lo eran mucho más rápido y con más facilidad que yo, me sentí feliz por ellos. Lo solté y dije, acepto, igual no es lo mío. Cuando yo me di cuenta que este chico no había hecho ni el mínimo esfuerzo para haber ido conmigo a la reunión, me enfadé. Dije, ¿cómo es posible que yo me arreglo, que yo conozco a sus amistades, que yo estoy aquí para él, que soy como la incondicional y él no puede venir a una reunión? Entonces, me enfadé y puse un límite verdadero y este es lo que les quiero hablar. El cambio tiene que ser real. En ese momento, cuando yo dije, lo voy a tratar como él me trata a mí, dejé de contestarle el teléfono rápido. Ya no aparecía cuando él estaba tomando cafecito. Ya no le decía que sí a todos los planes. Simplemente, ¿sabes qué? Ya quedé con mis amigas de que voy a ir a comer, no puedo ir a tu casa. Oye, pero te recojo en la noche. No, no puedo. Mis papás no me dejan. Cualquier cosa. Pero ya comencé a girar en mí. Giren en ustedes. Giren en lo que ustedes quieren hacer y pongan límites. Muchos casos que me llegan, cuando me hablan por Zoom o Skype, me asombra pensar que todo es él no quiere, ella me dijo, él me mandó a volar, él no me ha llamado y siempre les pregunto ¿y tu vida? ¿Tú? ¿Tú qué quieres? Es que hace seis meses no me llama. ¿Y por qué estás ahí? Porque para que la ley de la atracción funcione, tiene que haber una energía pura y en ese momento comienzan las señales, como cuando yo vi los letreros de Partner en la librería del viaje que hice y el universo te empieza a traer tu deseo, lo que tú quieres y ves pequeñas señales que no están forzadas. Por ejemplo, de pronto tu novio se llama Margarito y ves que el mesero que llega se llama Margarito. O estás caminando en la calle y alguien grita Margarito. O ves el nombre de la calle donde vive esa persona. Empiezan a haber coincidencias que tú estás creando y estas coincidencias que quieren decir. El coche de tu pareja, te encuentras a su familia y cosas así que es que esa persona todavía está en tu energía. Entonces comienzan a moverse cosas alrededor tuyo para que se pueda dar este encuentro, para que esta persona regrese, para que esta persona te llame. Y son señales del universo que te están diciendo sigue trabajando en ti y aguanta porque la ley de la atracción no funciona cuando no es real. Cuando sueltas de verdad y aceptas y dices bueno, igual esto no es para mí como en mi caso sucedió. Sí me moría de ganas de ser partner, sí estaba trabajando durísimo para ser partner, sí era como un sueño en ese momento, una ilusión muy grande, pero de pronto dije todo mundo es partner menos yo, igual no es lo mío, pero mi vida no se va a detener, voy a seguir haciendo videos, voy a seguir haciendo lo que me gusta, voy a seguir queriendo y amando a las personas que me siguen y valorándoles, no dependo de ser partner. En ese momento me hice partner. En el momento que yo le dije al chico no más, ¿sabes qué? Ya me aburrí, yo te doy 10, tú me das 6, si acaso, y le agrego uno porque estaba muy guapo. Entonces amigos, lo que les quiero decir con este video es que obsesionarse y sentarse y llorar no funciona y obstruye la ley de la atracción y también contacto cero porque somos energía. Como a este chico de verdad sentí este enojo, esta apatía porque era real, verdaderamente dije que flojera estar en una relación que yo te invito a una fiesta, no puedes, tú me invitas y yo siempre voy y cuando le dije no más y de verdad lo sentí, esta persona se aferró a mí y prácticamente les voy a decir algo, se obsesionó conmigo, incluso terminamos, éramos chicos, pero muchos años continuó obsesionado conmigo, me buscaba, me llamaba en mi cumpleaños, trató de volver, claro, yo ya estaba en otra, era chavita, tenía otros intereses, en ese momento no quería una relación que me ahogara, ¿verdad? y después de mucho tiempo que me lo encontré, me dijo, es que tú fuiste el amor de mi vida y créanme, créanme que era un chico soberbio, presumido, de los populares, muy galán, que tenía muchas chicas, yo creo que cuando andaba yo ahí de su peor es nada, también me engañó y me puso el cuerno porque era propio de él y cambió completamente la tortilla, él era el celoso, él, a dónde vas, él, pero cuando realmente lo solte, entonces, mis queridos amigos, si quieren una receta mágica, se las acabo de dar, muchas gracias, nos vemos en mi podcast, muchas gracias a todos ustedes que van al canal de mi hijo Cleopatra Jr. y le comentan, me hacen muy feliz y ahí le mandan saludos de mi parte y que Dios me los bendiga siempre, cada paso que dan. ¡Gracias!